pa pluna seguimos perdiendo no sé cuántos miles ahora mientras nosotros estamos hablando si se están prendiendo fuego ahí en el aeropuerto no sé cuántos miles de dólares por segundo bajar de bajar de la música mire cómo manejo los tiempos radiales mirá mirá esto mil dólares que perdimos mil dólares más mil dólares más mil dólares más mil dólares más que perdimos así es un gotero pero como tortura china pero de mil dólares que vamos perdiendo por los aviones esos que están ahí me acordé de usted porque yo ayer vine llegué de río janeiro y así está aportando todo para un mes había ido casualmente a río janeiro también y entonces cuando quiero que qué no se nota que anda no bueno fui a trabajar que fuiste a reunirte con dilma hablar con los del pt todo eso no 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 fui por rock en río con rock en río rock en río está el tanto de rock en río usted no sé música muy importante bueno que le cuento que vi cuatro aviones de pluna si estacionados en el mismo lugar no se corrieron ni un sentido si se los corren pero es que hay vos no viste atrás yo pensaba pero acá en la lluvia todo no no de chapa vos no viste que está no viste atrás atrás de un par de árboles que hay hay cuatro tipos agachados de trajes donde se muevan 20 centímetros ya lo ejecutan porque tienen que quedar ahí está marcado con tiza al lugar se mueven y se los quedan si salen del país y es peligroso pero no se pueden mover pero no 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 pero están quietitos no lo mueven bueno así que brasil no lo deja volar porque no nos van a hacer juicio cualquier momento upm ya no sabemos hay que hacer una cosa porque no le ponemos dinamita a la planta porque para qué fuimos a la allí gastamos los miles de dólares es de ellos la planta de los argentinos bueno pero una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa julio césar usted tiene que tener un límite en la producción porque si no qué gracia o sea si usted dice no tiene razón tiene razón está bien tiene razón está bien ahí está hay que cerrar el puesto de trabajo decirle a la gente que se vaya por su casa porque a los argentinos le molesta pero escúcheme a usted a usted le parece que es una preocupación únicamente argentina la ambiental pero nosotros tenemos que estamos quinto cuartos medio ambiente nosotros deberíamos ser los principales interesados en medio ambiente en medioambientismo estamos en el cuarto lugar ambientalismo que nos venga que me va a venir a hablar argentina la peste esa que tiene eso es otra cosa es horrible que nosotros no debamos estar pero estamos bien estamos hay que decirlo mirá el día que te pasemos en la producción y se produjo usted no va a estar tan bien dos rollo de papel más no ha complicado a nadie no eran dos rollo de papel era un padre mirá las ganas de trabajo que tiene la gente acá mirá cómo sale el país adelante vio que pasaron dos minutos y ya está con la con la con la agarró los petate no me da el tiempo para discutir esto con usted pero no son dos rollo de papel más bueno y además está muy cerca de la opinada le quiero avisar toda la columna muy cerca de la opinada me está perdiendo el timing no le pasa muy lejos de la noticia y muy cerca de la opinión que quiere una columna de opinión le conseguimos con un avión pero bueno pero blanquee no yo estoy acá opinando porque si no me trafica la opinada verdad me la cuela y de contrabando y la gente le va a perder yo le vengo acá le doy la noticia bueno dígame yo vengo de la noticia si ahora nos vamos a ver nosotros bueno igual lo vamos a tener por acá pronto nos vamos a ir porque ya está usted vio a todos los amigos que vienen a saludar la segunda pelota que le tiene una gran estima pobre la verdad el del bricola porque necesita el trabajo porque si no como no lo deja extraordinario en pampa y la vía realmente no haces uno entre todos estos julio césar en instantes viene segunda pelota nosotros no vamos si no volvemos a encontrar mañana en nuestro caso el aire en su caso ahí en la redacción bajando cable revisando la noticia para nadie porque después viene el surdo se sabe cuándo puede llamar la noticia el surdo le iba ese y no en cualquier momento es casi suyo damas y caballeros nos vamos muy rico todo que se repita hasta mañana